Hey que tal amigos de Unboxing Man, bienvenidos a otro video Vamos a estar abriendo esta increíble figura que como se dan cuenta es un crossover de los Transformers con los X-Men Así que sueño de infancia desbloqueado ¡Empecemos! Bueno amigos, entonces aquí tenemos un vistazo a la caja Y como podemos ver este arte de este increíble Transformer Que se llamaría entonces Ultimate X-Space Y desde luego entonces le hace tributo al verdadero líder de los X-Men A Cíclope, porque tú no eres el líder de los X-Men y el más importante Y aquí vemos el loguito que dice More Than Meet The Eye 2021 Colaboración con los Transformers Y en la parte de arriba entonces tenemos el logo, el logo de los X-Men Aquí como se va a ver la figura ya transformada y de igual manera la nave Una vez más este se llama UXS, Último X-Space Y aquí entonces viene, dice que trae lo que sería unas descargas de energía que vendrían a ser lo que parecen ser las garras Y que de igual manera toma 34 pasos para construirlo Pero no trae nada de biografía Así que bueno, entonces vamos a sacar la figura fuera de la caja Bueno amigos, acá ya tenemos a la nave fuera de la caja Pero miren, el fondo viene y nos trae este increíble arte Donde vendría a ser básicamente los planos de la nave Lo cual está súper cool Y aquí también incluye unos artes de los X-Men originales Ahí vemos a Jim Gray Ahí vemos a Wolverine Ahí vemos a Iceman ¿Sí? Al otro lado vuelve y se repite Pero pues está súper cool Ahí vemos a Colosso ¿Sí? Por lo menos se ve el nombre Y una vez más, miren, está muy chévere Muy chévere Y acá trae las especificaciones de la nave Y dice que puede caber hasta 7 personas adentro Que en realidad llega a medir 88 y 4 pulgadas Y las alas vienen a expandirse alrededor de 62 pies con 6 pulgadas Y puede llegar a volar 230 mil pies de altura Y la velocidad que alcanza es a 4.2 Mark a 130 pies Eso sí no sé exactamente a qué se refiere Pero entonces ahí están las especificaciones Y como vemos entonces aquí ya está la nave Fuera de la caja Y está increíble Me gusta muchísimo el detalle que le tienen Aquí miren Está el detalle de la X de los X-Men Muy, muy chévere Aquí tenemos a este pequeño Sabretooth El cual está bien Honestamente no me molesta como está hecho Porque pues es una figura muy pequeña Pero desafortunadamente este Wolverine sí está muy feo Miren eso Por lo menos lo que es la cuestión de la cara Dentro del cuerpo sí está aceptable para lo chiquito que es Pero esa cara sí, Dios mío Por favor, le hubieran hecho algo un poco mejor De igual manera la figura entonces trae estos pequeños rayitos Que estos se le ponen a las figuras Ahorita lo vemos Y esto de igual manera se le va a poner a la nave cuando se transforme en robot Esto vendrían a ser las garras de energía Y por debajo la nave entonces se ve así Me encanta muchísimo aquí el detalle del cinturón con la X Esto de aquí también se ve una X Acá trae la llanta Miren ahí está la llanta Super nice Acá también trae otra llantica La otra llantica Y veamos a ver si giran las llanticas No, esta no gira Vamos a decir si estos de aquí giran No, tampoco giran Pero miren Muy, muy, muy cool Ahora entonces vamos a transformarlo Y aquí están las instrucciones Y como dice pues sí Exactamente son 34 pasos Miren ahí está Así que vamos a hacerlo para ver cómo nos va Oh y antes de que se me olvide Pues entonces la nave Esta llega a medir alrededor de 30 33 centímetros Y aquí de ala a ala vendría a ser de 24 centímetros Y la altura de esta nave vendría a ser alrededor de 5 centímetros Y la altura de estos muñequitos entonces vendría a ser de 4 Oh perdón, 3 centímetros y medio Aquí 3 centímetros y medio Las garras vendrían a ser alrededor de... Ahí... 6 centímetros Perdón, 6 centímetros Ahora sí vamos a transformar a la figura Bueno amigos entonces ahí lo tienen después de unos largos 10 minutos Pues quedó completa la figura Estoy muy satisfecho con lo que nos han dado Es un poquito complicado de construir como se pudieron dar cuenta Ya que pues hay muchas partes como esto de aquí que no encaja bien O pues supuestamente uno pensaría que no encaja bien Pero según las piezas que están como debajo de acá Todo está bien montado Si ven ahí ven la palanquita que encaja muy bien con la parte de adentro Entonces pues a veces como que se engaña uno de que Oh no está quedando bien montado, no está quedando bien montado Pero no, es que la figura pues es así Pero en general estoy muy satisfecho Creo que es una gran figura de colección Entonces ahora vamos a ver lo que son las articulaciones Bueno amigos y entonces aquí vamos con las articulaciones y con los detalles Acá como podemos ver una vez más la cara Se le puede levantar el visor Y de igual manera se le puede quitar aquí separando esto de acá Pero no me gusta como se ve sin el visor de cíclope Así que se lo vamos a poner de vuelta Porque me da como un aire de Megatron Me recuerda un poco a Megatron cuando no tiene este visor puesto Y ahí como se pueden dar cuenta Entonces tiene una X Y le gira a 360 grados sin ningún problema Ahí está Esto es lo máximo que mira para arriba Lo máximo que mira para abajo Aquí la articulación de los brazos Entonces como se dan cuenta puede levantarlo hasta acá Así, uff, es así de grande, miren Y entonces le puedes bajar el brazo acá Esto aquí se lo gira uno En caso de que se le quede trabado Esto le gira a 360 grados Tiene articulación acá en el codo Desde luego aquí en la mano La mano también le gira a 360 grados Ahí está No tiene articulación en los dedos Y esto pues le da como esta articulación aquí así Esto queda acá medio raro, medio feo Pero bueno Como se dan cuenta pues sí Tiene muy buen detalle aquí lo que es la X esta En cuestión de el torso y el pecho Pues esto es lo máximo que le da moviéndolo Hacia abajo no tiene movimiento Hacia arriba tampoco tiene nada de movimiento El brazo le gira a 360 grados de este modo Y aquí también tiene articulación Ahí va El cinturón también tiene los mismos bolsillos Como los tiene el personaje de cíclope Aquí está la X también del cinturón Que es igual al de cíclope Y desde luego las piernas también tiene Muy parecido a como es el traje de cíclope En cuestión de articulación de las piernas pues Puede llegar y hacer así Un split Ahí queda La pierna está aquí Le gira hacia el frente así Y hacia atrás Es duro, es un poco duro Toca hacerlo con fuerza Así que tenga mucho cuidado Tiene movimiento aquí En lo que sería el muslo de la pierna Le gira 360 grados Tiene articulación aquí en esta parte Pero hasta ahí le llega Entonces también tiene cierta articulación Por decirlo así En esta parte del pie Y en lo que vendría a ser el pie Se puede levantar hasta acá Y se puede bajar hasta acá Pero tiene movimiento solo en esta parte del tobillo Ahí Entonces se puede colocar la figura Como si estuviera así corriendo Y también entonces según las instrucciones Llega uno Y aparentemente puede llegar Y colocar las figuritas acá arriba así Pero ese Wolverine se cae a cada momento Muy malo el balance de ese Wolverine Acá ponemos a Sabretooth Vamos a ver Ahí está Ese sí se pudo montar ahí Pero sí, el pobre Pero el pobre Wolverine En ninguna superficie se me ha quedado bien parado Toca ponerles como una plastilina O algo para que se queden ahí parados Y aquí tenemos entonces Una comparación de tamaños Cómo se ve transformado Al lado de Optimus Prime De la celebración de los 20 años De la película animada Donde tristemente muere Optimus Prime Y aquí al lado de un Marvel Legends De Wolverine Y aquí lo tenemos Al lado de Cyclope Versión Custom Que vine a ser yo Con un cuerpo diferente Pero básicamente vendría a ser La misma altura que el Cyclope O Cyclops original Bueno amigos Entonces ahí lo tienen Honestamente está muy cool Esta figura Yo pensé que no me iba a gustar Pensé que iba a ser un poco barata Porque no se veía muy bien En las fotos promocionales Pero una vez más Las fotos promocionales No le hacen justicia A otra figura de acción Está recomendadísima Si eres fanático de los Transformers Si eres fanático de los X-Men Creo que es algo único Que no se va a volver a vender En mucho, mucho, mucho tiempo Así que no dejes de pasar Esta gran oportunidad De agregarlo a tu colección Porque como te das cuenta Funciona perfecto Con los Transformers O con los X-Men No se te olvide De darnos un gran me gusta Suscribirte a nuestro canal Y nos vemos en un próximo video Amigos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!